qué tal amigos de custom cdc el día de hoy les traigo otro nuevo vídeo tutorial esta ocasión vamos a ver un tema que ustedes me han pedido mucho los comentarios que bueno quiero explicarles cómo hacerlo que es cómo sacar un vector cómo sacar trazos a partir de una imagen que encuentren en bancos de imágenes en internet lo encuentran en pinterest etcétera cómo sacar los trazos de una imagen es un tutorial bastante útil que les borran bastante tiempo aunque claro cabe recalcar que siempre va a ser más eficiente con un programa de diseño que ustedes vector y centro de todo con herramientas especializadas donde les den la curvatura exacta etcétera pero bueno esta técnica que yo les voy a enseñar ahorra bastante tiempo es de muy buena calidad en imágenes con buena resolución y con buen contraste de colores les va a servir bastante este método así que pues si tienen comentarios dudas háganos la saber aquí abajo en los comentarios y si les gustó el vídeo compartan los conocidos que estén en este ámbito de diseño de cnc de corte compartan lo y si no están suscritos háganlo lo estamos viendo nosotros contenidos como este tipo de tutoriales de tips proyectos entonces pues acompáñenme a ver este este tutorial y comenzamos entonces para poder nosotros vectorizar nuestra imagen vamos a utilizar dos software uno que es el inscape que es bastante bueno para la edición de vectores y de imágenes es un software de código abierto es un software libre es gratuito y es para el punto cero que éste si tiene una licencia entonces necesitan estos dos software para poder generar su vector de hay herramientas como por el drago y los vector que traen vectorización rápida pero bueno yo las he probado y te puedo decir que la verdad es que la actualización rápida que trae inscape y aspire son muy muy buenas y justamente están muy optimizadas para lo que es esto del corte cnc entonces en aspire hay una herramienta de vectorización rápida pero llega a ser un poquito difícil usarla cuando tenemos imágenes con este nivel de detalle no nos llega a ser vectores que no van llega a ser figuras que a lo mejor no las definen tal cual y bueno esto nos hace que no tengo mal acabado entonces yo aquí es una nueva hoja de aspire importe mi imagen y con esta herramienta que es un icono de un gallo con esto puedes vectorizar la imagen para más o menos ver cómo va a quedar por ejemplo yo aquí voy a desvanecer la imagen y voy a mover estos parámetros yo normalmente estas las dejo estándar y lo que yo muevo es esta de acá para justamente poder ver la calidad de vectorización entonces por ejemplo hay más o menos le voy a dar preestrenar le voy a dar a aplicar y cerrar entonces voy a borrar mi imagen y yo puedo ver que ya me dejó los trazos hechos pero qué pasa tenemos vectores que al ser píxeles cuadrados cuando son píxeles ya muy chiquitos el software los detecta como un vector aparte y nos hace todo este tipo de detalles que no se ven bien que ya son la resolución con la que vectoriza este tipo de rectángulos ya no es la adecuada y entonces esto nos va a dejar mal acabado es funcional el vector que nos entrega así pero tiene varios detalles que a veces incluso dan errores al momento de querer cortar entonces yo les voy a enseñar cómo hacer con esta misma herramienta cómo hacer que la imagen quede bastante buena para esto vamos a abrir primero el el inkscape voy a cerrar esto y voy a abrir el inkscape una vez que lo abres vas a agarrar la imagen que quieres vectorizar y la vas a arrastrar y le vas a dar en incrustar pues yo aquí ya tengo mi imagen que quiero vectorizar le pueden hacer zoom como pueden darse cuenta lo recuerdo es un mapa de bits tiene píxeles entonces nos vamos a ir a la función que dice el trayecto y vectorizar mapa de bits aquí nos va a abrir una ventana donde yo puedo darle vista en directo lo que va a hacer es mostrarme cómo lo va a vectorizar tenemos diferentes opciones de vectorización ya sea por cuantización de colores la detección de los bordes o el corte de luminosidad a veces cada tipo de imagen tiene sus ventajas al lado de utilizar ciertas técnicas pero normalmente la que se usa más comúnmente es la del corte de luminosidad entonces por ejemplo si yo subo todo esto me puedo dar cuenta que me puso la imagen toda negra porque no está detectando ya los cambios de luz y al revés si yo bajo el valor totalmente me pone la imagen totalmente en blanco porque está detectando de más luz por así decirlo más blancos de lo que debería entonces con esta herramienta tenemos que encontrar un equilibrio donde nuestras líneas se vean rellenas pero que tengan la definición adecuada porque si por ejemplo yo pusiera esto así tengo vectores que se juntan que ya aparecen más manchas que líneas entonces igual si yo lo bajo mucho el valor puedo ver que se empieza a desvanecer o que las líneas quedan demasiado delgadas entonces es jugar con los valores hasta que tengamos el resultado que queremos entonces yo aquí ya lo tengo pareciera ser que los detalles se ven separados pero se ven nítidos entonces una vez que lo tenemos le vamos a dar en aceptar y vamos a cerrar esta ventana como se pueden dar cuenta que pareciera que no hizo nada pero si yo me acerco y muevo esto me puedo dar cuenta que ya me hizo el vector de esta imagen este es el png y como se pueden dar cuenta aquí ya no me pixelea nada porque porque ya está convertido a vector entonces a partir de aquí si se pueden dar cuenta los detalles que en el otro no me hacía y que me ponía un cuadrado mal vectorizado en esta podemos ver que no los hace sino que tiene más definición en el trazo entonces una vez que nosotros ya tenemos como tal este vector tenemos dos opciones una es exportarlo como un vector y posteriormente abrirlo directamente en la espada vamos a hacerlo para esto vamos a darle archivo guardar como voy a borrar este png para que no lo incluye voy a seleccionar nada más este le va a dar archivo guardar como voy a seleccionar en la extensión de xf y voy a ponerle pruebas puede exportar en escritorio lo voy a exportar en milímetros ok esta es la primera opción y no es tan tan óptima y ahorita les voy a explicar por qué no es óptima la segunda es está este vector lo puedes tú deformar o más bien incrementar el tamaño a proporción en la medida que tú gustes los vectores no se piselean los vectores tienen muy buena definición porque justamente no son píxeles son líneas que tienen un relleno de color entonces tú esto tú lo puedes hacer lo grande que quieras lo pequeño que quieras entonces por ejemplo yo lo voy a hacer bastante grande esto apretando la tecla de control y la esquina para que me crezca proporción la imagen entonces por ejemplo yo lo voy a hacer bastante bastante grande teniendo en cuenta que esto es una hoja carta lo voy a hacer un poco más más grande se pueden dar cuenta no me deforma nada entonces una vez que lo hacen grande se van a ir al archivo exportar imagen png y aquí van a seleccionar donde lo quieren exportar y le voy a poner también prueba punto png lo voy a dar a guardar y exportamos entonces lo que el software va a hacer es exportarme esta imagen con un fondo en transparencia me va a exportar esta imagen pero mucho más escalada mucho más grande que la imagen original que yo encontré en internet entonces yo vamos a probar las dos opciones aquí tengo ya mi imagen png ustedes la pueden observar tengo ya mi imagen png donde la resolución y las medidas son grandísimas por ejemplo este y este mide 12 mil 509 px es bastante grande pero bueno nos sirve y no es tan pesada como el vector entonces una vez que utilizamos ya el whisky para poder crear la imagen en alta calidad o nuestros trazos directamente vamos a cerrar esto ya ustedes pueden decidir si se guardan cambios o no yo no lo voy a hacer y vamos a abrir la spire 9.5 una vez que abrimos el aspaire 9.5 vamos a crear una hoja nueva ya esto con los parámetros que ustedes vayan a trabajar y vamos a primero a probar los trazos el vector yo lo voy a cargar aquí si se pueden dar cuenta tardó en procesarlo y el aspaire se alentó bastante esta es una desventaja que el final de cuentas el aspaire la vectorización que trae rápida esta herramienta que trae el aspaire ya nos permite como tal que nuestros vectores tengan los menores nodos posibles entonces esta imagen pesa bastante este vector pesa muchísimo me va a ser muy complicado de hecho ya se trabó me va a ser muy complicado trabajarlo además otra desventaja que tiene vectorizarlo directamente en escape es que las líneas no las hace como contornos cerrados es decir si yo tengo un rectángulo se traba se traba bastante por lo pesado del vector si yo tengo un rectángulo y los cuatro nodos las cuatro puntas están cerradas yo aquí tengo una imagen donde yo le puedo meter contornos donde yo le puedo decir al router que quiero que esto lo caje porque es una imagen cerrada pero que pasa si yo tuviera cuatro líneas independientes que no están conectadas de una de otra que esta fuera una línea, esta fuera otra línea, esta fuera otra línea y esta otra línea lo que pasaría justamente sería que no podría meterle yo relleno yo no podría decirle al router que quiero que me desbaste todo lo que está dentro de aquí porque son figuras independientes tengo que primero soldarlas, tengo que unirlas para poder ahora sí trabajar por el router si quiero grabado, si quiero cajeado y no solamente líneas entonces este vector está en líneas, no está cerrado, por lo tanto es un poquito difícil a veces batallar con los nodos más cuando el vector es así de pesado entonces bueno ahorita voy a tener que forzar el que se cierra Spire porque si no se me va a trabar la computadora o lo pesado del vector entonces ya lo cerré el programa, vamos a volver a abrirlo y vamos a checar, vamos a abrir otra vez un archivo con las medidas que gusten y ahora vamos a probar con la imagen PNG que ya había exportado vamos a arrastrarla y vamos a ponerla aquí si se pueden dar cuenta es una imagen bastante mejor definida, los pixeles están mucho más pequeños por justamente lo que agrandamos de la imagen, entonces yo esto lo tengo aquí ahora si voy a usar esta misma herramienta, bueno si se pueden dar cuenta la Spire está bastante fluido pero al final de cuentas no está procesando vectores todavía entonces ya que tengo yo mi imagen PNG que está mucho más agrandada que la original que descargamos de internet y más definida, vamos a irnos ahora sí a la herramienta de vectorización, de trazado de mapa de bits entonces yo voy a bajarle esto para poder ver mejor los cambios que hacen en este caso me puedo dar cuenta que casi no cambia nada porque la imagen está bastante bien entonces por ejemplo yo le voy a dar aquí todo estándar esto lo voy a dejar más o menos por ahí, le voy a dar preestrenar, aplicar y cerrar voy a borrar mi imagen que tengo de fondo y como se pueden dar cuenta, la Spire sigue fluido, se alentó un poco debido a justamente lo pesado del vector al final de cuentas es un trazo bastante complejo pero bueno, si se pueden dar cuenta detalles que anteriormente nos hacía bastante mal ahora la imagen está muy bien optimizada, muy bien vectorizada si se pueden dar cuenta no se ve que haya vectores que nos haya hecho mal incluso estos pequeñitos, no los hace como rectángulos vectorizando el pixel sino lo hace como una imagen redondita, la figura redonda ya es decisión de ustedes si le dejan este tipo de pequito pero bueno, tiene bastante mejor calidad, mucha mejor calidad del vector entonces ya ustedes con este vector podrían mecanizar cualquier cosa que se les ocurra por ejemplo, yo aquí voy a hacer un mecanizado rápido donde esto de aquí adentro quiero que me lo hagan grabado grabado en B con una broca de 60 perfecto voy a dar play y a este de acá le voy a dar un corte por ejemplo entonces si se pueden fijar a partir de una imagen de internet que yo descargué pude hacer un grabado donde si yo aquí le pongo color color a mi grabado esto ya sería hecho en Raptor CNC con una broca en B entonces amigos pues espero que este video tutorial les haya servido bastante espero que puedan ustedes encontrar muchos más diseños a veces en internet encontramos bastantes diseños gratuitos pero si es importante saber nosotros también cómo diseñar, cómo nosotros poder sacar más diseños de los que a veces venden o regalan en internet amigos entonces pues espero que les guste este tutorial ya saben si tienen comentarios lo reitero nos pueden preguntar nosotros respondemos en la medida que podemos a todos ustedes para que no quede ninguna duda así mismo tenemos pendiente el curso de Aspai seguimos avanzando en este proyecto del curso de Aspai entonces si hay herramientas que tú no entendiste herramientas que no te dicen familiar de este software ve a ver nuestro curso de Aspai entonces amigos muchas gracias por ver el video denle like, compartanlo y pues Custom CNC Editor seguimos creciendo juntos y si necesitas una cotización de un router CNC una plasma CNC o cualquier equipo de nuestra gama de máquinas automatizadas que vendemos no dudes en comunicarte o dejar tus datos en los comentarios y un asesor de negocios estará comunicando contigo para brindarte la atención referente a nuestros equipos CNC pues muchas gracias amigos y hasta la próxima a 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 ¡Gracias!